¿Qué tal? Bienvenidos a RTECTV y este es un video a continuación del que hice ayer domingo sobre la actualización de Android 10.0 y 12 del Redmi Note 8 donde nos decían que en el transcurso de este mes aproximadamente es cuando íbamos a tener la actualización para ese equipo pues ahora otro desarrollador de parte de Xiaomi Framework ya dio una fecha estimada de llegada de la última semana de julio o la primera semana de agosto ¿Por qué? Porque resulta que ya está en beta china desde la semana pasada y que sigue para eso pues la china estable ROM como podemos ver aquí en unas dos semanas es decir que más o menos por la tercera, segunda semana de julio va a estar llegando estable a China y de ahí tarda una o dos semanas en llegar estable global así que finales de julio yo le calculo que finales de julio porque ya tiene rato que están desarrollando esto y ya termina saliendo así global para India, Indonesia, todos los demás países y eso quiere decir más o menos la fecha que nos van a dar ahora es muy importante también no adelantarte, no querer actualizar por tus propios medios ¿Por qué? Porque sabemos que por algo tardan un poquito en sacar estas versiones de software es cierto, es cierto que no es una fecha así exacta como que el 25 de julio el 26 de julio, pero ya nos están diciendo que ya tiene una semana en pruebas de beta en China sigue una o dos semanas más una semana yo le calculo ya está en global, en estable, perdón, China lo que quiere decir que más o menos en una semana van a empezar a ver videos de Instala Mewi 12 ya en el Redmi Note 8 no lo hagas todavía, es mejor esperarse otras dos semanitas para que, ¿qué te les gusta? el 29, el 30, 31 de julio o al más tardar el 5 o 6 de agosto la primera semana de agosto ya tengas Mewi 12 global, estable sin ningún problema y sobre todo que si algo llega a pasar pues ya tu equipo aún conserva garantía porque es un software que te llegó directamente del desarrollador, del fabricante del equipo esto todo mediante notebook check entonces ya tenemos una fecha estimada de la última semana de julio principios o primer semana de agosto así que pon tu calendario estate atento y recuerda que cualquier cosa que pase en cuanto salga yo aquí te voy a estar avisando y algún error o cualquier bug que vaya a traer también haré lo posible por saber y avisarte es todo por este video espero te haya gustado espero te haya informado si fue así por favor dale like para demostrarme que te ha ido de algo y compártelo con tus amigos para que más personas puedan llegar aquí al canal y esta comunidad siga creciendo también suscríbete al canal si aún no lo has hecho y es todo por ahora nos vemos en cuanto tenga yo alguna actualización importante